Los ventiladores En los últimos días, Marian Ramos ha generado controversia en las redes sociales debido a un argumento que tenía con Omar Cerón durante una transmisión vio en los deportes y las críticas de TNT no esperó. Ahora y después de esa misma línea, los usuarios en las redes sociales revivieron un argumento que Marian Ramos celebró con la periodista deportiva Carolina Padrón de ESPN durante una transmisión de Masters Commerce, el mejor frente a lo mejor, que tuvo lugar hace ocho años. Durante la transmisión en cuestión, se debatieron sobre el desempeño de Argentina hacia la Copa Mundial 2014 en Brasil, donde Padrón defendió la posición de que Argentina tenía un paso impecable en la etapa grupal de los clasificatorios y seguía siendo la favorita del título, mientras que Reimers dijo que dijo, todo lo contrario. Sin embargo, en el video compartido en las redes sociales, los usuarios de internet consideraron que Marion mostró una actitud excelente, porque ni siquiera dejó hablar a Carolina. Esto es lo más criticado para Marian Ramos. Su arrogancia, arrogancia e incluso arrogancia con el micrófono, ni deja hablar a Carolina Padrón, dijo el usuario Estradamiers. Esto es lo más criticado para Marion Reimers. Su arrogancia, arrogancia e incluso arrogancia con el micrófono, ni deja hablar a Carolina Padrón. Y tampoco aquellos que dicen que preferirían a urbañanos, es un martirio escucharlo en Fax Sports. Este comentario fue secundado por otros usuarios que aplaudieron la carrera de Carolina Padrón e incluso hubo quienes aprovecharon la oportunidad para recordar otro debate de Reimers, pero con la periodista Adriana Monsalve. Es desastroso escuchar a Rames of Chus y Carolina Padrón es una mujer que sabe y sabe que no más fútbol es una de las mejores mujeres en un micrófono. Estoy completamente de acuerdo. Carolina Guillén, otra mujer que ya hizo raíces ya, muy bien en los deportes se coma y cuando ponen a Adriana Monsalve, ella la puso en su lugar con argumentos, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. ¿Cuál es la trayectoria en los medios de Marion Reimers? Marion Reimers comenzó su carrera en los medios de comunicación en 2006, cuando se unió a las filas de Fax Sports como editor, además de hacer traducciones y creación de subtítulos, según Volavid. Un año después, promovió y ocupó un lugar como reportero y conductor de programas de fin de semana, un trabajo que lo ayudó a convertirse en una imagen titular del Central Fox. Marion Reimers En 2015, Marion Ramos fue nominada para los premios semideportivos y en 2019 recibió la apocalipsis femenina en el periodismo deportivo. Para 2012, Reimers anunció su partida de Fox Sports después de 15 años en la compañía y dejó a TNT Sports México para ser una de las voces para narrar la Liga de Campeones. FCM